Vamos a comenzar esta aventura por la mayor diferencia que hay entre hombres y mujeres. La posibilidad de tener hijos. Solo las mujeres son capaces de gestar, lo que marca una gran y obvia distancia con el género masculino. Y para acortar esa distancia, Pere tiene algo que proponerle a Luis. Va a hacerle vivir una experiencia en la que pondrá a prueba sus sentimientos. Estaba pensando, en esto de diferencias entre hombres y mujeres hay una, seguro que es indiscutible, y es la del embarazo. O sea, nosotros no podemos tener ni idea de lo que es estar embarazado. Bueno, efectivamente, no tenemos útero, de momento, no subestimemos el poder de la ciencia y no podemos gestar. Por eso es difícil que comprendamos qué es estar embarazado. Pero, Luis, si te atreves, yo puedo hacer que te sientas como una mujer embarazada. Toma ya. Mira, admitiré que desde que vi el embarazo de una mujer es una de las cosas que más curiosidad me causa, cómo debe ser ese viaje. Pero por otro lado, Pere, va, yo también sé que biológicamente eso que dices es imposible. Sí, sí, tampoco te hagas muchísimas ilusiones, ¿eh? Pero simplemente se trata de una simulación para que tú puedas sentir cómo es tener un estado avanzado de gestación, que no es poco. Bueno, amigo, me parece que nos toca sufrir un poquito. Vamos a ver lo que es sufrir de verdad. Vamos a ver. En esa maleta hay un traje especial. Al ponérselo, Luis va a vivir una experiencia nueva durante 24 horas. Desde esta noche, va a sentir cómo vive una mujer embarazada de 8 meses. En este tema, Patricia juega con ventaja. Mira, yo estoy súper contenta porque por una vez sé mucho más de este tema que tú. Yo tengo un niño que he vivido en mis propias carnes un embarazo durante 9 meses. Para ti tengo un traje de gemelos. ¿Cómo? No, tú me vas a ayudar a hacer que Luis se sienta más mujer. Perdón, ¿eh? Pero ¿para qué sirve este traje? Se utiliza de verdad para algunos hombres que quieren saber cómo se sienten sus esposas estando embarazadas. Levántate, que te lo vamos a poner. ¿Venga, Luis? Sí, 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 sí. No, no, espera. Si soy tu ayudante... Ah, claro. No, déjame a mí hacer los honores. Le tienes ganas, ¿eh? Hombre, ostras, no me acordaba yo de este peso, ¿eh? Uf, venga. Jule. Sí que estoy fuerte. ¿Qué te parece? ¿No crees que me has dado de gemelos? Hombre, mira, entre la grasa, el líquido amniótico, el propio bebé, acabas de ganar 14 kilos. Pero espera, que para hacerlo más realista, debería poner peso en las piernas. Dos kilos en cada tobillo. Tres, pásame una. Madre mía. Así sabrás lo que es la retención de líquidos en los tobillos. Y no te quejes, ¿eh? Que solamente lo vas a sentir durante 24 horas. Ya. Oye, no me veo los pies. Bueno, y hay otras cosas que no vas a ver a lo largo del día. Imagínate así nueve meses. Ponte la camiseta. ¿Tenéis una chip para los dos? Se me hace muy raro verte así. Qué guapa, ¿no, Lluís? Oye, por favor, qué cansancio, ¿no? Oye, por favor, qué cansancio, ¿no? Oye.